El alcalde Carlos García Villaseñor señaló que no ha sostenido comunicación con el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña. Sin embargo, mantiene abierta la posibilidad de que los desechos sólidos urbanos de la ciudad sean recibidos por el relleno sanitario de Silao, así como el apoyo con rescatistas. Expuso que ayer en la presentación del Plan Guanajuato 2050, encabezada por el Gobierno del Estado y que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad Capital, no estuvo presente en Navarro Saldaña, por lo que no pudo abordar el tema. Alejandro Navarro no estuvo presente, tuvo una reunión en donde se ejecutó la Comisión de Salud del Estado para ver si se declara una contingencia ambiental por este tema. Ahorita a las cinco y media de la tarde va a haber otra reunión y dependiendo de lo que salga de esa reunión, las mediciones de contaminación de partículas de contaminación, se va a declarar cuánto tiempo y cómo se declara la emergencia. El Edil consideró complicado que el fuego se extinga de manera rápida, por lo que el ambiente nebuloso podría persistir. Y dijo que el gobierno de Silao mantiene el apoyo a través de sus corporaciones de emergencias, así como lo relacionado con el confinamiento de la basura. Seguimos manteniendo las corporaciones allá, tanto de bomberos como de protección civil y las pipas que tenemos las tenemos allá. Al mismo tiempo, García Villaseñor no descartó la posibilidad de adquirir de manera inmediata cuatro pipas para agua a través de un financiamiento con el ISEC para no descuidar a la población. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.